Little Angel Español ¡Dino al rescate! Bebé quiere moverse, bebé quiere jugar Quizás sus primeros pasos hoy dará ¿Quiere su juguete? ¡Aquí tienes! Él puede hacerlo solito Sé que puedes, bebé Juan ¡Ya te puedes arrastrar! ¡Oh, lo está haciendo! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos! Bebé quiere moverse, bebé quiere gatear Él quiere jugar con el balón Sigue intentando, bebé Juan Nosotros te vamos a animar Sé que puedes, bebé Juan ¡Sí, puedo! ¡Ya puedes gatear! ¡Mmm! 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 ¡Yo quiero galletas! Bebé quiere galletas ¡Galletas! Bebé quiere comer ¡Comer! Bebé quiere pararse a comer Bebé, está bien si te caes De una silla te puedes ayudar ¡Oh! Sé que puedes, bebé Juan ¡Sí, puedo! ¡Sólo te puedes arrastrar! ¡Eso es, bebé Juan! ¡Puedes caminar! ¡Lo estás haciendo! Bebé quiere andar ¡Andar! Quiere caminar ¡Andar! No te pones, bebé, lo harás bien ¡Bien! Bebé, está bien ¡Bien! Si te caes ¡Caes! Solo sigue intentando Sé que puedes, bebé Juan ¡Sí, yo puedo! ¡Puedes ir con los muebles! Cariño, muéstrale a papá cómo caminas Ya puedes cruzar La habitación Haz que el carro haga Rum, rum, rum Bebé, está bien Aquí estaré ¡Puedes sujetarte! No hay nada que tener ¡Sí! Sé que puedes, bebé Juan ¡Sí, puedo! Tus primeros pasos das ¡Lo hiciste, bebé Juan! ¡Tus primeros pasos! ¡Bien! ¡Bebé Juan está caminando! Bebé ama caminar Y quiere jugar Puedes correr Puedes correr Está bien Beber es genial Corre sin parar En la mañana Solo sabías gatear ¡Gatear! Sé que puedes, bebé Juan ¡Sí, puedo! Puedes correr y gatear ¡Bien hecho, cariño! ¡Sí, yo puedo! ¡Sí, puedo!